Tu y yo le cubre a mi amor Donde el uno aprende a hacer dos en la pasión Y a viajar y a soñar y soñar de corazón De esos de vieja donde voy, donde iré por ti amor Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa A pensar en tu corazón Tu y yo llevamos razón Porque el amor Solo da la verdad de verdad Sin condición Por eso se vieja Donde voy, donde iré por ti amor Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Tu boca en mi boca Mi piel en tu piel Contando mi agua con tu sed Somos la semilla Tu mano en mi mano Mi piel en tu piel Contando mi aroma con tu piel Somos la semilla La semilla de una nueva vida Yo tengo fe Y de cada pena haremos una risa Y tú Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Somos la semilla de una nueva vida Amor Y de cada pena haremos una risa Amor Somos la semilla de una nueva vida Somos la semilla de una nueva vida Somos la semilla de una nueva vida Y de cada pena haremos una risa Amor Yo tengo fe en el cambio Y también tengo mucha fe en la cicatrización del mundo La cara está dentro de ti Muy fácil Amor Somos la semilla de una nueva vida Y es de cada pena haremos una risa Cadaเล